Luego de 35 años de ausencia de los escenarios mexicanos, la ópera Otelo de Giuseppe Verdi regresa al Palacio de Bellas Artes el próximo 5 de noviembre bajo la dirección concertadora de Erzbadinik y la escénica de Luis Miguel Lombana. Se trata de una nueva producción de la ópera de Bellas Artes, de la cual se ofrecerán cuatro únicas funciones el 5, 7, 9 y 12 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Otelo es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito. Está basada en la tragedia de Otelo, el moro de Venecia de William Shakespeare. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.